Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Arándula TV. Margarita Ortega reveló quién es el amor de sus amores y lo llenó de elogios. Recordemos que Margarita Ortega compartió 15 años de su vida con el que fue su pareja hasta el 2015, Ramiro Meneses, en una relación que siempre estuvo llena de altibajos y que por más intentos de recuperar el amor, ya no hubo salvación. A pesar de que se intentó trabajar en una relación deteriorada y desgastada entre Ortega y Meneses, parece que hubo un detonante que hizo que la pareja decidiera separarse de manera definitiva. Y después de tantos años, Margarita habría mencionado cuál fue el motivo para que después de más de 10 años llegara la separación. Todo parece indicar que fue el mal carácter que tenía el actor y productor lo que habría hecho que Margarita llegara a su límite y terminara la relación de Tajo. La misma presentadora aceptó que no soportaba la presencia y compañía de Meneses, la cual habría quebrantado el amor que ella sentía por el más reciente ganador de Masterchef Celebrity. Ramiro y Margarita tuvieron una hija durante su tiempo juntos, a la cual pudimos conocer cuando se hizo presente en dicho reality show para apoyar a su papá. Ahí pudimos ver a Melidea Meneses Ortega por primera vez desde que era una niña, dejando a los presentes y a los televidentes sorprendidos por el parecido con su madre. Margarita Ortega es una reconocida actriz y presentadora que ha formado parte de los noticieros de RCN y actualmente forma parte del equipo de CMI. Sin dejar de lado también que ha formado parte de numerosas producciones como Dios se lo pague, Rosario Tijeras, Doña Bella, Amo de Casas, entre otras. Además, ha buscado estar al pendiente de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde comparte varios detalles de su vida. Aunque ha optado por mantener varios detalles de su vida privada, alejados del mundo digital, en esta ocasión ha querido destacar a su hijo Emiliano Granada Ortega. Margarita compartió una imagen juntas en la que agregó Amor de mi alma, amor de mis amores, tenerte a mi lado es un privilegio, es la vida misma. También indicó que tenerlo es como un sueño desde el momento y que supo de su llegada. La actriz destacó que Emiliano no solo ha sido su hijo, sino que también se ha convertido en su amigo y maestro en diferentes situaciones complejas por las que han tenido que pasar juntos. Finalmente dejó en claro el amor que siente por él y el estrecho vínculo que tienen. Como era de esperar, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, e incluso varios famosos que forman parte del mundo del espectáculo como la presentadora y periodista Melissa Martínez, quien no dudó en resaltar el hermoso mensaje de Ortega y por ende la fotografía. Asimismo, Iván Lalinde aclaró que esta resulta ser una excelente imagen. Por otro lado, varios internautas no dudaron en resaltar la belleza que posee el hombre, teniendo en cuenta que no suele aparecer mucho en las redes sociales de su madre. Algunos usuarios incluso han llamado a su suegra y ahora entienden de dónde sacó Emiliana los atributos. Y es que Emiliano ya es un reconocido director de cine, como lo revela su perfil de Instagram. Rol con el que también incorpora ser el editor de otro proyecto, el cual estaría enfocado a la música. Sin dejar de lado que suele ser muy activo en las redes sociales, donde muestra varios de sus trabajos. Sin dejar de lado otras actividades que disfrutar de la música, la fotografía y contar las historias que nacen detrás de ella. ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a partir de los comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.